Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest VIII, el Peripol del Rey Maldito par 3DS, y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo derrotamos a todos los dragones, el retrodagopiano definitivo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, hemos aniquilado a los 7 dragones, 6, ¿vale? Si contamos 2 dragones normales y el dragón sublime, o dragón definitivo, dragón... no me acuerdo exactamente cómo era. La historia es que le partimos la puta cabeza por 2, fue bastante fácil. Y nada, hoy nos queda otro de los retos más jodidos del videojuego, que es nada más y nada menos que completar el nivel X de la arena de monstruos, un nivel simplemente de 3DS, ¿vale? Es un nivel que me tiran nuevo, y vamos a hacerlo, vamos a coger los 3 monstruos específicos, que nos darán la vida bastante más fácil desde el inicio, ¿vale? Todos los conocemos, otro no, ¿vale? Y lo voy a hacer desde cero porque va a ser el final de la arena de monstruos y nos va a venir de verlas. Así que nada chicos, sabéis que antes de empezar, ya sabéis que podéis apoyarme dándole a like y suscribiéndoos, ¿de acuerdo? Para apoyar al canal, y si queréis apoyar incluso más, podéis uniros al canal y obtendréis ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar vídeos antes y también elegir temas para que hable en diversos vídeos. Ya sabéis que por un precio bastante razonable. Así que vamos a tirarle, ¿vale? Vamos a empezar ya directamente, vamos a hacer un buen teleregreso, ¿vale? Vamos a empezar en vía tránsito porque por ahora no podemos utilizar los objetos necesarios, ¿vale? Y a partir de aquí ya podemos hacerlo, ¿vale? Por el mero hecho de que podemos utilizar el huevito, el huevito de quimera. ¿Dónde está? Aquí piedra de diame, vamos a volar, ¿vale? Y nada, la verdad es que ha sido súper, súper fácil el reto dragobiano. Así que ha sido bastante, bastante poquita cosa. Por el mero hecho de que íbamos ultra preparados, realmente. Así que nada. Muy bien, ¿dónde nos vamos a dirigir? Vale, pues vamos a dirigirnos justamente, justamente, justamente... Vale, vamos justamente por aquí, ¿vale? Voy a poner el minimapa para que lo veáis. Está aquí... Vale. Y estamos dirigiéndonos, ¿vale? A por el primer monstruo. Es bastante fácil encontrarlo. Vamos a dirigirnos al oeste, ¿vale? Aquí encontramos a Neos. Es un poco más para adelante. Y es en una islita bastante guapa, que es esa. Esa isla paredisiaca. Con palmeras y con puta arena cristalina y fina. ¿Pero qué cojones? Me quedaría... Nos montamos aquí una cabañita, ¿no? Cuando nos pasemos del juego al 100%. Y nada. Vamos a aterrizar aquí, justamente. Vamos a bajar la persiana, ¿vale? Y un segundo, porque quería hacer una cosita, si me permitís. Para que esto quede bastante mejor y no me pegue una embolia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vale. Pues aquí debe de haber un monstruo específico, ¿de acuerdo? Que es ese. Este es Octurión, ¿vale? Buah, este enemigo aparece muy poco y está guapardo, tío. Vamos a matarlo. Porque mola que te cagas. Este es raro que no lo metieran como jefe o algo así. Está guapo que te cagas. No me digáis que no. A meter esto ya... A cumplir órdenes. Porque, macho. No creo que pase nada. Hace tanto que no luche contra bichos normales, tío. Que estoy un poco... Estoy un poco... Ah, raro. Bueno, estoy pasándome otra vez Dragon Quest, ¿de acuerdo? 11. Desde cero, ¿vale? Y lo voy a continuar dentro de relativamente poco, cuando acabemos este. Llevo bastante tiempo haciéndolo. Y la verdad es que está saliendo bastante bien, porque ya llevo bastante tiempo pasándomelo. Y le he metido mods de texturas, de cosas guapas, de música... Buah, va a quedar perfecto. Vais a flipar. En fin, vamos a batearle el trasero a Octavio Máximo. La madre que me parió. Vamos a atacar a ver si... Si puede superar mis ataques perecederos y certeros. Bueno, 200... Bueno, tiene más de 400 de vida. Eso no está nada mal. Más de 500... Más de 600... Oh. Vale, ya sabéis el porqué. De porqué es tan poderoso este enemigo. 69. Nice. Vale. Y es por eso. Nada más y nada menos. Ve, alma de dragón y de mamar. Mano de Dios. Vamos a ir un poco a lo loco. Bueno, yo quiero matarlo. Por ataque neón. Vale. Ya sabéis por qué lo queremos. Este enemigo es poderosísimo. Es poderosísimo, poderosísimo. Tiene un ataque maravilloso. De acuerdo que es maxi curación, pero también un ataque múltiple que quito muchísima vida. Y nos va a venir al pelo. 600 de vida, como podéis ver. Bastante ataque, defensa y agilidad. Y 67 de PM. Y puede hacer maxi curación. Es impresionantemente bueno. Y va a ser nuestra primera adquisición. Vale. Vamos a ir otra vez en la bolsa. Vamos a volver con aquí. Piedra de Iriabe. Y vamos a por nuestro segundo. Vale. Está relativamente cerca. A ver si hay suerte. Porque aquí puede aparecer o no puede aparecer. Vale. Es completamente... Suele ser indiferente. Suele aparecer, pero a veces no. Pero a veces sí. Vale. Vamos a dar toda la vuelta. Vamos a ir recto. Y vamos a este. El desierto. Vale. Y el desierto que ya fuimos aquí. Ya cogimos unas cuantas cosas. Vamos a coger aquí arriba a nuestro guerrero mecánico. ¿De acuerdo? Noji. Este ya lo teníamos. Vamos a aterrizar, por favor. Gracias. Y debe de estar arriba del todo de esta peña. A ver si hay suerte. Siempre suele estar arriba de la peña. ¿Vale? Joder, macho. Que haber bichos tan grandes. Ese puede subir bastante bien de nivel. Pero bueno. No quiero ni que me toques. Fíjate. Fíjate lo que te digo. Tendré que subir muchísimo de nivel. Últimamente. Pero bueno. Para el final final. Tengo que subir muchísimo. Vale. Debe de estar aquí. ¿Vale? Y si no. Tenéis que entrar. Salir. Entrar. Salir. Y esa es la putada. Que probablemente no esté a la primera. No sé si aparece por el día o por la noche. Parece que solo aparece por el día. Así que voy a pausar hasta que aparezca. Bueno. Antes de continuar. A ver si aparece o no aparece. ¿Vale? También puede aparecer en otra zona. ¿De acuerdo? Que es en el este. ¿Vale? Que es en una pequeña islita. No sé si os acordáis de la isla de los deseos. Pues en esa pequeña. Esa pequeña zona hay una isla. ¿De acuerdo? Donde pueden aparecer algunos bichos metálicos y todo eso. Y también puede estar Noji. ¿Vale? Está justamente aquí. Vamos a ir por si acaso. Y así más o menos os enseño todas las zonas que pueda aparecer. ¿Vale? Esta es la cima de los deseos. Como podéis ver. Y esa es la isla. Así que vamos a... A ver bajo. Vamos a aterrizar. ¿Vale? Y aquí... Si no está, pues tenemos que ir haciendo vueltas. ¿De acuerdo? Como si fuéramos un carricoche. ¿Vale? Ese no es. ¿Vale? Vale, y tampoco está. Suele aparecer aquí. Ah, aquí está. Vale. ¿Y este es Noji? ¿Vale? Es extraño. Es extraño, extraño. Vale, director asesino. ¿Y Angus for President se nos ha quedado con alguien? Ah, claro. Son dos porque he tirado a uno. ¿Los matarán? Como veis es súper rápido. Quiere una barbaridad de vida. Puede atacar doble. ¡Ha hecho aislamiento! Es la primera vez que veo hacer aislamiento a este enemigo. Está guapardo, tío. Casi siempre ataca doble. Puede atacar una vez, por desgracia. Tiene un montón de defensa, como podéis ver. No está nada, nada mal. Y hace ataques a elementales. Como cualquier enemigo de estos, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Vale. Como no se puede curar, ya está muerto. O sea... No va a durar mucho más. Tiene mucha vida. Eso sí. Tiene bastante, bastante vida. Pero como digo... Vamos a ver. Tampoco. Hostia. Este ataque múltiple... A lo mejor al nivel A o S de la arena de monstruos. Pues es bueno. Pero a partir de ahora, este nivel, pues... Es un poco puto miedo. Le acabo de sacar mil de vida, aproximadamente. Es un poco loco, ¿no? Pues sí que está roto el puto enemigo este. No veas. Vale. Segunda adquisición. Vale. Director asesino. 700 y pico de vida. Y unas muy, muy buenas estadísticas. Más de 200 en todo. Madre mía. Y vamos a por el definitivo. ¿De acuerdo? Este es bastante, bastante fácil. Y este vamos a teletransportarnos. ¿De acuerdo? Ya directamente. Porque es bastante fácil encontrarlo. Vamos a ir... A Ruinas Celebrosas, ¿vale? Que es donde residía el malvado Doulmeiges. ¿Vale? Y que le pateamos la cabeza como si fuera un balón de baloncesto. Que no sé por qué he dicho eso. Porque los balones de baloncesto no se patean. Es fácil. ¿Vale? Es muy, muy fácil. Vamos por aquí abajo. Estoy tomando bastante tiempo, tío. Porque es la última vez que vamos a pisar estas tierras de Drodain, tío. Y me mola bastante. Mola bastante. Vale. Otro enemigo que... Que nos gusta muchísimo. Y ya nos ayudó a pasarnos el nivel S y el nivel A de la arena de monstruos. Para mí el... Mi monstruo favorito de la arena. Realmente es increíble. Y es el esqueletoide. Sí, señor. Y el esqueletoide tiene un nivel de subida bastante, bastante, bastante amplio. Cuando llegas a nivel 50 y pico, 60. Y a partir de ahí, hasta nivel 80, sube muchísimo sus características. Y aquí lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Si he llamado del equipo, ¿se me une directamente? No, no se me une directamente. Tengo que unírmelo yo. Vale. Este es una puta pasada. Puede atacar doble. Puede causar sueño al rival con sus golpes. Es por la puta cara. Y tiene unas estadísticas que no tienen ni puto sentido, ¿vale? Es una completa locura. Es el mejor. Con diferencia del fucking badio game. ¿Vale? Y nada más. Y bueno. No sé absolutamente nada. Pero nada, 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 nada de cómo es este nivel de la arena. Simplemente sé perfectamente que si no se utiliza este equipo de monstruos, no se puede vencer. Solo hay una manera de vencer y es esta. Con estos enemigos. 715 de vida, una barbaridad de ataque y una barbaridad de defensa y agilidad. O sea, es una pasada de adquisición. ¿Vale? Y vamos directamente ya a la arena. Vale, muy bien. Entonces, antes de empezar, vamos a nuestro equipo de monstruos. ¿Vale? Cambiar miembros. Vamos a cambiar a lunares. ¿De acuerdo? El primero siempre tiene que ser o esqueletoide o noji. ¿Vale? Vamos a poner esqueletoide porque creo que tiene un pelín más de defensa. ¿Vale? Noji. Va a quedar el segundo lugar. Bueno, tiene un pelín más de defensa noji. Pero muy, muy, muy poca. No, tampoco vale la pena comerse la cabeza ahí. Y por último, nuestro amigo Okuturion. ¿Vale? Que se encargará de las curaciones. ¿Vale? Y también tiene unos stats decentillos. Muy bien. Recomiendo encarecidamente que le metáis a mis guardado rápido. ¿Vale? Porque es muy complicado este nivel de la arena. Y además vamos a tener que repetirlo más de una vez. Así que este guardado rápido nos va a quitar de tonterías. ¿Vale? ¡Champión! Vamos a ello. Tengo la noticia para ti. Como sabéis, siempre fue mi sueño encontrar un verdadero maestro de lunares con la habilidad de conquistar incluso a mí. Pero no es el único propósito de la arena. No, no. Como propietario, es mi deber de mantener la pasión y el gusto a la... Y eso es por eso que te invito a invitar a parte en mi competición. En ese día, cuando nos conocimos, veo... O sea que nos va a reventar de hostias entre sus amigos a masoquistas. Perfecto. Pero ahora, los espectadores, quieren más, más emociones, más estimulaciones. Eh, 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 yo no les voy a tocar partes íntimas y nada, eh. Con el nuevo talento. Sí, estoy yo para eso. ¿Estás entendiendo de mí ya? Eh, 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 eh. Yo, eh, eh, eh. Yo ya hice todo el preparativo. Eh, eh, eh. El escenario, se está set. Que yo revuelo a ti. ¡Oh, shit! ¡La arena de la arena! ¡El Ruanca! ¡Ex! Todos los combatientes que encuentro son realmente formidables. ¡Eso, campeón! ¡Mérenos lo que estás haciendo, eh! ¡B-! Vale, chicos, se viene. ¡Vamos, que sí se viene! Let's go. Let's kick some fucking ass. Bueno, realmente voy a guardar fuera porque este me ha metido una chapa diabólica. No sabía que este, se nota que es italiano porque le gusta mucho hablar. No sabía que me iba a meter esta chapada, tío. Vale. Ahora sí. Vale, entrar. Yacus for President. Perfecto. Y nivel X. 5.000 pavos. La puta que te parió, tío. Y a pelear, biches. Vale. ¡Ja! Vaya puta equipito, tío. Hola, señoras y señores. Esos dos eran los de Alexandria. La monstruosa reina es orgullosa de presentar a... Vamos a dar a los equipos de la gran mano. En la red corner. Let's go. Vaya putos enemigos. Visi Godo, mi cara de la puta. Infantes Vengadores de Alexandria. ¡Alexandria, infant Avengers! ¡Prigada brutal! Estáis... ¡Estáis drogados! ¿Cómo Visi Godo han conseguido reventar a esos enemigos que son más poderosos tú que Raptorne, tío? ¿Alguien me lo explica? En fin. Nadie me lo explica. Joder, macho. Vamos a ello. Vale. Bien, bien, bien. Empezamos de puta madre. Un ataque doble. También un buen ataque a este. Vamos a ver si lo matamos. ¡Joder! Me cago en mi puta existencia. Si no, ¿qué? ¡Hermano! Es mi curación. Bueno, vale. ¡Hermano, si no quitan! ¡Ah, que ataca doble! ¡Su puta madre! Vale, esto va a costar. Va a costar más de lo que creía. Bien, bien, bien. ¡No, ataques al otro! ¿More? Bien. Vale, creo que vamos bastante bien. No creo que recibamos muchísimo más daño. Ya empezamos con la maxi curación adelantada, tío. Bueno, tiene muchísimo PM. O sea, lo del PM de Octurión es una puta locura. Es como una evolución del curandero. Del limito, la verdad. Vale. ¡Judir, tú! Estamos teniendo una suerte excapechinadamente brutal. Vale. A ver, uno menos. ¡Ah, multi investida! Esto, por desgracia, quita PM. Y no es bastante bueno. O sea, queda 4 de PM. Pero bueno, no pasa nada. Creo que tenemos el PM suficiente. Bastante bien, bastante, bastante bien para la primera batalla. Vamos a ver quién es el segundo. Joder, es lucro y fortuna. Me cago en la madre que os parió. Fuera de aquí. Solo falto yo. ¿Te imaginas que se saca la camiseta y empieza a meterle puñetazos a los enemigos de los monstruos? Sería la hostia. Solo falto yo. Me cago en poste, tío. Y con fortuna, tío. La pasta, hermanos. La pasta. La pasta. Esos malcriados de Baccarat. Pero tú eres un hijo de puta. ¿Te va insultándoles a la puta cara? En fin. Son ricos. Se lo merecen. Hombre. En fin, vamos a ver cómo funciona esta porque puede ser bastante, bastante deleznable. Esta, lo raro sería que nos metiera en algún estado alterado a esto raro, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, sí. No. Madre mía. Están atacando todos a lo loco. Buah, este ataque. Este ataque no sube. Vale, vale, vale. Entonces, hazlo siempre, si puedes. ¡Como una puta! Todos quitan lo mismo. Es decir, una puta locura. Vale, super helada. Debería morir ya. ¿Con este? ¿No? ¿Con uno más? ¿Con este? ¿Cuánta habilidad puede tener una bolsa? Ja, ja, ja. Au. Buf. Buf. Vale. Esqueletoide. O sea, uf. Vale, está jodido. Hemos matado a uno, pero Esqueletoide puede morir. Si mueres, acabo. Porque van a atacar antes que Octurion, ¿verdad? Uf. Vale. Vale. Bueno, menos mal. Muy bien. Siguiente tiene que ser Esqueletoide. Si no estamos jodidos. Si no estamos muy jodidos. Joder. Esqueletoide no está atacando muchísimo doble. ¡Uf! Y lo ha curado. ¡Tuta madre, tío! Vamos, Octurion. No me jodas. Es tuyo, ¿eh? ¡Grande Octo! Vale, vale, vale. No ha salido bien la jugada. Yo, yo, si... Si podría controlaros, me curaría otra vez con Octurion. Para Octurion, ¿sabes? Porque PM tenemos más que suficiente para el siguiente nivel. Vale, vale. Bueno, 41 de PM, tío. ¡Uf! Vale, el último. ¡Guau! ¿Y Nico tiene un bicho de mod? Es un mod el bicho ese que tiene en el medio. Tres conejitas, la madre que me parió. ¡No! ¡Cuándo se puede hacer, viven en el piso! ¡Sus方 podamos! ¡Es aамен! ¡Tres conejitas! Es decir, notarías de X Pero si son cuatro, que no puede ser Ah, ok, luchan los de atrás Vale, a ver ¿Quién va a salir de aquí con su orgullo intacta? ¿Quién va a salir de aquí con su orgullo intacta? ¿Quién va a salir de aquí con su orgullo de nuevo? Es Juan y medio, tío Alguien me lo dijo en los comentarios y me partió el culo, Juan y medio Fin, chicos A cruzar los dedos porque esto me parece a mí que va a ser muy jodido Por el mero hecho de que creo que estos dos árboles pueden usar hojas de hidrasil O alguna barbaridad de esas Pero bueno, vamos a ello Vale, creo que atacar al de en medio sería lo ideal ¡Cae! ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Dios! Bueno, esto es suerte, ¿eh? O sea, nos pueden matar en un... Nos pueden matar en un trayectito, ¿eh? Nos pueden matar en un trayecto Sin querer ni beber ¡Guau! ¡Madre mía! ¡I'm sweating! ¿Súper qué? ¡Puta! Vale, vale, vale ¡Guau! Este turno... Este turno si no matamos a este... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Bueno, vale ¡Y no curas, hijo de puta! ¡Cura, hijo de puta! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué putísima suerte! No le hagas una... ¡Vos acabo! ¡Me cago en la puta! Ya alguien lo sabía, tío Tenemos que matar... Es que claro, no lo saben, ¿sabes? ¡¿Qué hablas?! ¿Y eso cómo coño lo hago? ¿Cómo coño estos saben perfectamente a quién atacar, tío? ¿Qué tienes en mi resurrección? ¿Tienes en mi resurrección? Su puta madre no está roto ¡No, no, no! ¡Aún la puta! ¡Guau! Esto es duro, ¿eh? Esto es duro ¡No ha muerto! ¡Cuánta vida tiene! Mucha mala suerte Estaba teniendo entre buena y mala suerte, tío ¿Muere? No me digas que ahora pueda hacer al otro, tío Porque me meto un tiro en la polla ¿Vale? ¡Buah! No quita tanto, no quita tanto Vale, esqueletoide Esqueletoide Va a estar ahí, 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 eh Va a estar ahí, ahí Es que encima le ha hecho un Elix ¿Vale? ¿Lo tenemos, chicos? ¿Chicos, lo tenemos? ¡Hijo de puta! Vale, lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Al límite del bien! Ah, tendría que meter Let's go Let's go ¡Hostia puta! De casualidad O sea, hemos tenido una suerte Y no sabía que el puto Octurión Teniese mi resurrección ¡Vaya locura! En uno de PM nos hemos quedado ¡Vaya locura, tío! ¡Burr! ¡Oli! ¡Jesus! ¡Vaya locura, tío, 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 tío! ¡Vaya locura, tío, tío, tío! ¡Hombre, tío, 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 tío! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vaya locura! Hay que presentarse ahora a Bestias del Otro Mundo, tío Pero nunca lo olvides Un día Venga, saca otra vez al... ¿Qué coño tenía? Ya no me acuerdo, otros que el Etoile, ¿no? Vale Pues nada, chicos, esto ha sido el nivel último de la línea de monstruos Vamos a ver por última vez lo que nos han dado Que es el chaleco de mayordomo, cien de defensa Y me diga la propensión de sueños de estados con... Al sueño, estados de confusión y paradisis O sea, que es un chaleco que tiene como una cinta, ¿no? Y además tiene muchísima defensa Y además, además, chicas Además, además, además Cambia a motherfucking Angelo En nada más y nada menos Que Angelo el Foyati Madre de me peda Está guavardo Está guavardo Ha sido worth Solo por esto Qué guapo, tío En fin, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido la hostia Dale like, aportes y suscribiros Y en el siguiente ya vamos a empezar A dándole mucha caña Al final de la serie Así que nada Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!